El Comité Olímpico Internacional entregó el Trofeo Deporte y Juventud a la Sociedad Nacional de Pesquería por su generoso apoyo nutricional brindado a los deportistas peruanos de alta competencia. Dicha distinción recibida por la presidenta de la institución Elena Conterno es el reconocimiento que se le hace a las personas o instituciones que por medio de algún apoyo manifestado por largo tiempo honra la filosofía olímpica que el restaurador de los Juegos Olímpicos, Pierre de Coubertin, dejó. El premio fue entregado por Iván Diboz, miembro del COI en el Perú, acompañado por José Quiñones, presidente del Comité Olímpico Peruano. Los hermanos McFarlane, Javier y Jorge tuvieron una extraordinaria actuación en el libero americano de Río de Janeiro, tras subirse al podio en la prueba de 110 metros con vallas. Javier se hizo de la presea dorada, tras marcar un tiempo de 13 segundos y 55 centésimas a tan solo 0.7 centésimas de la marca clasificatoria a los Juegos Olímpicos. Por su parte, Jorge alcanzó la de bronce con 13 segundos y 46 centésimas. Por otro lado, Soledad Torre logró imponer nuevo récord nacional en los 3.000 metros planos, mandando al archivo el anterior que le pertenecía a Jessica Kispe desde septiembre del 2004. El próximo iberoamericano se llevará a cabo en Lima en el 2018. El Museo Olímpico del Deporte participará en la decimocuarta edición de la Feria de Museos denominada Museos a tu Alcance, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es la primera vez que el Recinto Cultural del Comité Olímpico Peruano estará presente en este evento, junto a más de 40 museos que integran la Red de Museos de Lima. Visítenos este viernes y sábado a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de las Artes, Gironica 337. ¡Los esperamos! La Comisión Nacional Antidopaje realizó el taller Dopaje y sus repercusiones en el Deporte Peruano Rumbo a Río 2016, dirigido a periodistas, deportistas y entrenadores para que puedan ampliar sus conocimientos sobre este delicado tema que afecta a deportistas a nivel mundial. El médico de la delegación peruana Víctor Caprio fue el encargado de impartir diversos temas como el proceso de control al dopaje, los diversos tipos de sanciones y el plan que se está ejecutando con aquellos deportistas clasificados a la cita a llevarse a cabo entre el 5 y 21 de agosto próximo. Hasta el momento son 24 los deportistas que han obtenido su clasificación o están en condición de elegibles para disputar los Juegos Olímpicos Río 2016, según confirmó el titular del COP, José Quiñones, en una concurrida conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la entidad olímpica. Atletismo es la delegación que más competidores aporta con 12. La nómina incluye a representantes en tiro, remo, gimnasia, judo, taekwondo, equitación, natación y vela. La cifra es la mejor de los últimos 16 años, pues supera los 22 atletas que llevó a Sydney en el 2000. Es la primera vez que tantos deportistas individuales han obtenido su clasificación directa a una cita olímpica, aseguró Quiñones. ¡Suscríbete al canal!